Esta es la imagen que está causando polémica y que recién ha salido a la luz gracias a los medios británicos. Gianluigi Buffon fumando un cigarrillo en su auto después del triunfo de Champions ante el Mónaco. Esa fue la manera en la que el portero italiano se relajó tras lograr el pase a la final de la Liga de Campeones. Si Buffon creía que se iba a librar de esta, se olvidó de que hay paparazzis hasta en el mundo de los deportes. Más allá de las críticas sobre si un deportista de élite no debería fumar porque afectaría su salud y rendimiento, lo cierto es que Buffon no es el primero ni el último en una larga lista de futbolistas fumadores. Desde Jack Wilshere, Zidane en su momento, Wayne Rooney y otros más, muchos jugadores no se han resistido al placer culposo de fumar un cigarrillo. Si Buffon estaba tan desesperado o no por un cigarrillo tras tan importante victoria, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el legendario portero italiano está ansioso por ganar la Champions, el único gran título que le falta en su carrera y el cual le ha sido esquivo en dos oportunidades, cuando llegó a las finales de 2003 y 2015. Esta podría ser su última oportunidad de ganar tan importante torneo. Y si gana o pierde, ya sabemos cómo se va a relajar. Se puede hacer realidad, parece que sí, Karim. Parece que el Pío Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.